Con alegría en el corazón, encontramos una solución Sonrisas vivas vemos, desde niños hasta abuelitos Todos juntos, somos DIF de Córdoba Todos juntos Bueno, llegando aquí en la Colonia López Arias, me abordó Armando y su familiar Pidiendo ayuda, ellos llegaron con este palo, que lo ocupaban como bastón Hace 15 minutos, 20 minutos más o menos, me hicieron la petición Inmediatamente fuimos a comprar el bastón para Armando Y bueno, esto es parte del trabajo que estamos haciendo en el DIF municipal Que visitando cada colonia de Córdoba Acompañando también al ayuntamiento Y accionando de inmediato en las colonias, viendo las necesidades de cada uno de los ciudadanos Agradecido al municipio de Córdoba, a la presidenta Que ya la conozco más tiempo más atrás Y le agradezco de todo corazón Y que yo la bendiga Y que siempre siga participando, ayudando a las personas que nos necesiten En familia todo es posible Por el amor y el bienestar La familia es lo más importante